hola bienvenidos nuevamente a su canal el sazón de hidalgo en esta ocasión vamos a hacer unos camarones con chipotle y cilantro que quedan súper súper ricos les recomiendo que pongan en práctica la receta y no se van a arrepentir aquí tenemos los ingredientes que va a ser media cucharadita de sal sólo vamos a usar media cucharadita de sal porque tomamos en cuenta que el chipotle ya contiene sal y aquí tenemos una cucharadita de suiza tenemos un manojo de cilantro tenemos dos cebollas enteras aquí listas para cortarlas las vamos a cortar en julianas vamos a partirla en cuatro en cuartos y luego en julianas y aquí tenemos aproximadamente tres libras de camarones ok bueno vamos a proceder a picar nuestro cilantro y nuestra cebolla y después a guisar bueno ya tenemos listos nuestros ingredientes listos para empezar a cocinarlos ok ya tenemos calentando la cacerola donde lo vamos a poner ahora vamos vamos a agregar el aceite para empezar a sazonar primero la cebolla recuerden que el aceite debe de estar caliente para que la cebolla suelta todo su sabor y eso hace que la comida obtenga un sabor súper súper rico ya tenemos listo nuestro aceite pusimos un pedacito de cebolla para asegurarnos que estuviera caliente vamos a agregar el resto de las cebollas para acitronar las cebollas como se escucha vamos a empezar a citronar las cebollas para que las cebollas suelta todo 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 su sabor aparentemente bastante cebolla pero con estos camarones queda súper súper deliciosa por favor suscríbanse al canal denle like también comenten si les gustan las recetas para seguir subiendo recetas compartan nuestras redes sociales para que sigamos creciendo y esperemos que nuestras recetas sean de su complejo a grano y las pongan en su práctica esta receta es súper súper rica esta receta me la compartieron aproximadamente entre 3 y 14 años y me la compartió un amigo de nombre Roberto que es del estado de Veracruz y esta era su especialidad sigamos aquí acitronando a la cebolla ya tenemos lista nuestra cebollita bien acitronadita vamos a bajar un poquito de alumbre lo vamos a dejar en media alta vamos a agregar el cilantro recuerden que el cilantro fue un manojito pero fue bastante bastante grandecito el manujo de cilantro es muy pequeño pueden agregar hasta 2 de verdad que le da un sabor súper rico la combinación de cebolla cilantro chipotle les aseguro que les va a encantar y este lo vamos a acompañar con un arroz blanco ahora vamos a ya integramos nuestro cilantro con la cebolla ya quedó muy bien integrado ahora vamos a agregar nuestra salsa de chipotle yo para ayudarme para moler esta salsa usé aproximadamente un cuarto de tacita de agua nada más no debe de quedar muy aguado y tampoco muy espeso también para que nos facilite el molerlo y no forcemos nuestra licuadora vamos a integrar todos nuestros ingredientes muy 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 bien integrados ya quedó así cebollita, cilantro, chipotle ahora vamos a agregar nuestra media cucharadita de sal recuerden que solo fue media porque el chipotle ya tiene sal y una cucharadita de nor suiza caldo de pollo un polvo como ustedes lo conozcan integramos nuestros ingredientes no necesitamos esperar que se termine de sazonar nuestra salsa porque pues el chipotle ya viene listo para comer entonces ahora vamos a agregar la estrella del platillo que son los camarones estos camarones están con su cascarita porque parte de la delicia de este patillo es darle la cascarita chuparle el juguito aunque se escuche mal pero queda súper súper rico la salsita de chipotle que entra en la cascarita del camarón wow queda súper rica de verdad pónganlo en práctica les aseguro que no se van a arrepentir le pusimos hasta los últimos camarones porque no necesitan de mucho mucho tiempo si ustedes creen que su salsa quedó muy espesa podrían agregarle un poquito más de agüita de preferencia cuando estén moliendo el chipotle o podrían agregarla aquí en este momento pero para mí con el juguito que pueda soltar el camarón queda súper delicioso para que no quede tan espesa alcanza a entrar la salsita en el camarón pero no queda así una consistencia muy agüada vamos a tapar un poquito para que con el vaporcito también ayude a que no nos quede muy seco y vamos a esperar unos minutitos para que esto quede listo bueno ahora vamos a mover nuestros camarones para que se nos cosan parejitos parejitos miren no están nada secos el juguito de que suelta el camarón y aparte manteniendo tapada nuestra nuestra cacerola hace que el vaporcito haga se concentre en la cacerola y no y quede súper súper jugosito si supieran cómo huele esto para todos los amantes del camarón les aseguro que esto les va a super encantar llevamos aproximadamente 6 minutos y vamos a darle unos 5 o 6 minutos más para que quede completamente cocinado nuestro camarón más adelante les vamos a presentar el emplatado 11 onzas bueno pues ya quedó listo llevamos 13 minutos y nuestros camarones están completamente listos miren nada más súper jugosos bueno quedaron súper súper ricos huele delicioso regresamos con el emplatado bueno pues así quedó nuestro plato súper súper rico miren nada más qué rico huele delicioso acompañado con su arrocito blanco acompañado con su arrocito blanco el arroz está también es muy muy rico pero lo acompañamos con un arrocito blanco para que el protagonista de este plato sean los camarones en lo personal en lo personal a mí me gusta con un plato fuerte acompañado de un arroz blanco o un espagueti blanco más adelante también les daré la receta del espagueti blanco que a mí me encanta miren nada más arrocito perfecto camaroncitos deliciosos les juro que no se van a arrepentir háganlo les va a encantar en especial a los amantes del camarón con este arrocito blanco queda súper rico acompañamos esta receta la lata de chipotle que yo utilicé es de 312 gramos o 9 onzas fue una cantidad perfecta para 3 libras de camarón miren nada más la cebollita el cilantro huele delicioso por favor suscríbanse al canal denle like compártanos en sus redes sociales síganos en facebook en instagram y hasta la próxima cuídense mucho y yo los bendiga